y entramos al reino de la roca lindo el reino de la roca no estamos acá a ver hay muchas cosas por agarrar este es otro bicho que está medio dormido este es como el bigote sería esos son las cejas lindo lindo no puedo irme sobre las cejas está el mismo mapa lo marca y como un bicho bien y acá nada ay mira hay hay piedritas con ojitos que lindo hola eres el hada de la que hablaba el jefe puedes empujarme hacia esa nube de luz somos un hada chicos ok que lindo todo no me los ojitos estamos aquí perfecto podríamos ir para arriba es todo muy tierno es todo muy lindy no me caigo de ahí mira esto con ojitos mira la familia piedrita es muy hermoso ¿de dónde lo descargaste? ¿cuánto salió? lo compré en una página que se llamaba green algo green games algo así si querés después te escribí por twitter y te paso bien el link porque estaba tipo más barato que en steam en steam actualmente creo que está no me acuerdo si 400 o 500 pesos más impuestos y yo en la página esa que la verdad no la conocía pero me salió literal no sé como 200 tipo la mitad y nada es 200 pesos por un juego así es como no sé dónde estoy yendo todo esto acá agarramos esta bien bien ahora hay que empujar a esta a este ¿cómo hacemos para empujarla a esta? la tengo que poner del otro lado no me puedo poner del otro lado sí es muy lindo es muy muy lindo hostias a ver no ahí hago tope no hay chance ¿no? de que llegue ahí ¿no? porque con esa acá me puedo subir o no sí a ver me subí recién ahí como que me puedo subir pero no dale boludo no estoy tratando de hackear el juego pero no me deja no no llego no me puedo subir sobre esto tampoco acá tampoco porque ves tengo que atraer las piedras acá me parece no y acá estoy en el principio espero puedo venir por acá abajo no vine por acá abajo ¿no? no y dónde estamos acá bien perfecto las oscuridades la ultratumba y este lo traigo acá y no se sube como antes ahí está perfecto perfecto el pianito es muy lindo también la música de fondo bien hay una ahí tengo que llegar hasta ahí arriba pero hay una en el primero vamos a agarrarla de allá igual no nos va a alcanzar porque es una sola no necesitamos otra más hay algo que no estoy haciendo bien porque acá no puedo continuar ¿y qué hago? tendría que haber traído la piedra acá sí ¿no? la yeme parece hola colo ¿cómo estás reina? ¿todo bien? ¿todo tranquo? ¿tú jueves? ahí ahora sí y ahora con esto no ah este tiene un un tiempo un tiempo tiene ¿no? hay que me atacan los hijos de puta estos ok 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 dale boludo ¿por qué no se hace piedra este no se asciende ahí ¿no? no entiendo no entiendo no entiendo Lo que estoy haciendo, ¿no? Ahí está Jeje Ahora sí Ah, para acá hay una mariposita De ahí Vuelvo para el nivel de antes Ok, perfecto El pensamiento lateral Estamos desarrollando, por favor Y acá Tiro a este Y este Tengo que llevarlo junto con este, ¿no? Vení pa Ahí está Le cae la gotita Vos acá Y vos acá No Y la cagué, ¿no? La cagué Efectivamente Vale, boludo Convertite Y tenemos la mariposita Perfecto Y acá vamos Aquí está La runa Para poder revivir Al personaje ese Vamos adentro Una especie como de cráneo ¿No? Bien La ceja Me sirve Es para revivir Es para revivir a Scorsese ¿Viste? Medio cejudo Y ahora ya nos podemos ir A la verga de acá abajo No, tengo que traerle de nuevo a la piedra La puta madre Vení pa' baja Me gusta como Mira, mirá Tipo Me sigue con la mirada Eh No Shit Ahora sí Nos vamos Nos vamos de aquí Para way Hey, acá puedo empujar a este Perfecto Y ahora puedo empujar a la vez a este Y ahora empujamos a los dos Ah, a este que no va Ok, bueno Hasta allí llegaste Perfecto Hostia No Me caí ¡Espérame! Eh Sí Baja Please Dale Actívate Actívate Dale Estamos haciendo Sentir a todos Realizados Y ahora Actívate tú Me caigo de acá Y voy a putear Bien ¿Dónde estamos? Bien Perfecto Ojo Igual acá La araña Ojo Vamos deshaciendo Los entramados Del capitalismo Ah Ay, no Me estoy cayendo No me quiero caer Ah, es tipo laberinto Yo pensé que todo se caía Y acá Por ahí Vamos a formar una constelación Bien Bien Eso 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 Tuki 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 Bien Acá Agarramos Mariposa Está como ahora En primer plano Esto Ahora Me comí la mariposa ¿Dónde está? Ahora veo Ah, está ahí arriba Eh, no, no No entiendo Ahí está Bien ¿Me puedo ir por acá arriba? No Ahí está la runa Bien Le activamos las cejitas Y lo traemos A vida A la vida Me gustan mucho Los diseños Del personaje La verdad Muy, muy Muy lindos Eh Tenemos todo ya Nos podemos ir de acá Tiene que haber seguro Hay un camino Para volver Que nos deje cómodos Ahí Tuki Sí La paleta de color Es muy linda también La verdad es que El trabajo artístico De este juego Es hermoso Está como Le sacaría O sea Si no estuviera Jugándolo en stream Tipo Le estaría sacando Capturas a cada rato Es muy muy bello Ah, mira Ahí caímos por Por ahí Perfecto Estamos cerquitos Ya Yo Hacía eso Cuando jugaba Alice Madness Viste Viste Si te quedas A veces te gusta Tanto Que estás Meta F12 F12 Sacando Capturas A cada rato No puedo creer Que pueda Volver a verte En aquel En aquel entonces Tu familia Te trajo con nosotros Justo antes De ser capturados Intentamos Reguardarte Esas criaturas De metal Pero una de ellas Te descubrió Por suerte Llegó a tiempo Si quieres encontrarlo Ve con las mariquitas Cinco mariposas Es hora de aprender A saltar con impulso Saltar con impulso Objetos mullidos Como hojas de hiedra Huesos robot Dará rebotar más alto Nos vamos poniendo Potentes, eh La entrada a la tierra De las mariquitas Está en el otro extremo De la cueva Salta con impulso Sobre esas hojas de hiedra Para llegar hasta allí Buena suerte Cariño Me alegro Me gusta que todos Me dicen cariño Acá Muy lindo El señor bigote Viste, sí Este es como muy Peludito Eh No les da como un aire Al que atiende Boludos Viste, así medio Pero más tierno ¿No? Es como el atiendo Boludos Pero tierno Ahí con todos los pelitos Eh, bueno Hay que irnos Mirando como Acá Acá Llegamos, llegamos, llegamos Con este Ojo Para saltar Ahí, ah Muera Ahí No llego Ah, acá Perfecto Actívate Bien Lindo Lindo, lindo Lindis Lindis Y nos vamos a la tierra De las mariquitas Y nos vamos a la tierra de las mariquitas Eh, puse en para ver Cerrar A ver Bien A veces como más Más todo laberíndico Estamos en la tierra de las mariquitas Así que puedo saltar Potente Ahora Eh, por acá viene Ten cuidado Nos asustamos con facilidad Se asustan con facilidad Bien Una Perfecto Ay, mirá Eh, bien Ah, se toman el palo Perfecto Entiendo Entiendo, entiendo, entiendo Y acá estoy Por acá Perfecto Nada por aquí No Nada por ahí Bien Segundo nivel Second level Vení mariquita Y ahora Eh, podría pasar Acá Aquí abajo Y eso me lleva a Acá No, pero tengo que ir al de arriba, ¿no? Porque acá no No, tengo que ir al de arriba Tengo que ir al de arriba todavía Para acá con la mariposa Sí, tengo que ir al de arriba Acá A este Y acá agarro la mariposa de allá Perfecto Esto está muy controlado Esto Ahora venimos Ay, ya Perfecto Vení Mirá, me pega el boludo Y acá No, no se puede ir ¿No? Para allá Eh, me puedes abrir el mapa Ah, se puede continuar No, pero vamos a agarrar Las mariposas de allá Primero Ey, me cago palo Me dio una re Una re patadita Vamos a agarrar La de allá Perfecto Gaming on chill Eh Acá nada Perfecto Bien, es por acá Ahí ya La cagué Puta madre Que me parío Tranquilidad 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 Ahí está Ahí Que suena en los cascabeles Bien 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 Perfecto Perfecto Seguimos chill Tranqui Buscando las maripositas Bueno Dale No Uff Ya veo que voy a quedarme Atascado acá Y ahora de acá Salto acá, ¿no? Sí Y ahora a la de allá Cuando venga Ahí La puta madre Que lo parió Agarrate, pa Bueno Tranquilidad 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 Bueno Tranquilidad Tranquilidad Acá Acá No llego, ¿no? Llego ¿Y pa' qué me subía La poronga esa antes? Pará Ahí 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 Ahora sí Tranquilidad Tranquilidad Vamos cerca Vamos cerca Otro GD más De esto Ey, ey, ey Qué pegado Qué pegado Ahí Y estos Ay, me llevan Mirá Bueno, se cansó De llevarme Eh, no No domino el arte De manejar esto Bueno Eh, me gustaría Que me deje de trolear Me lleva hasta ahí, ¿no? Pero no me deja saltar Después No entiendo No entiendo Porque me agarra Pero no No me deja saltar O sea, cuando aprieto Para el de saltar Se descuega Bueno, para eso No me agarres Ahí está Bueno Ahí Ahora Dios Lo que me va a costar esto Ahí Ay La puta madre Que lo parió Ahí 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 Eso Ahí está Lo dominamos ahora Son tigernis Son tigernis Ah La cagué La cagué toda La cagué toda Vamos a ver Zuc Zuc Dale La quinta es la vencida Bien Ahí 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 Bien Ahora sí Ahí Eso Perfecto Tranquilidad So Tiernis Ay Me llevan Me elevan Soy una de ellas Y si Me trajeron De vuelta Pues Ese camino De vuelta No te lo hago Hay que ir Ahora por allá Esto era En el nivel De abajo No Acá Perfecto 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 Tijillo Me da un poquito De asquito Te digo Igual Mucho Bichito Vení muy tranquilo Y recién tuve Igual una parte Ahí Que me puse Medio nervioso Pero Por ahora Tranquilo Porque bueno El juego Tampoco No se está Poniendo Como Viste Como mucha Resistencia Y ahí Que hago No Ahí Tuqui Tuqui Para No Hoy Dios Ahí Tengo que esperar A esta Y acá No sé Donde ir Ese es el problema No sé Donde Acá Buen que arquitas Gracias No sé Qué hacer acá Ah Qué boludo Pensé Que esta Era parte Del fondo Ojo Qué asquete Eh Vamos Para La izquierda Y nos sacamos Encima La de la izquierda Ya Ya va a haber Una cucaracha Así Y yo Desinstalo El juego Ah Qué pega Boludo Qué pega Qué pega Qué pega Como un indicativo Viste Que no te va a romper Las pelotas Tanto Igual Dark Souls Tiene dificultad única Que es el juego Más toca pelotas Del mundo Tengo que ir Para arriba Deja que te llevemos Como hizo la reina Una vez Qué miedo Bueno No me llevaste Mucho tampoco Ahí ya Ahí ya No somos expertos En vuelos En mariquita Expertos En vuelo En mariquita Ah Casi me caigo Bien Primera Una completa Espera un toque Vamos Bien Tenemos ya La mitad Y tenemos que bajar Ahora todo para abajo Bien Bien Ahora que Para ahí Para ahí Saiga Señor Horrible Ah ¿Tengo que ir acá? Para acá ¿No? No Bien 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 ¿Por acá o no estoy yendo? Sí Está bien Por acá Perfecto Ahora Vamos para la derecha Bien 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 Nos queda Perfecto Todo del lado derecho Tu primero Después me toca a mí Ok Ahí ya Soy un No El timing que manejo Claramente no es el mejor Claramente el timing no es lo mejor Hostia Tengo que subirme a esa A esa Y después a esa Perfecto A esta A esta Y a esta Bárbaro No Si la verdad El juego es muy fácil El juego lo dominamos Bueno Bueno Eh Me gustaría tener un buen timing Por favor Ahí 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 Y ahí Ahí Muy fácil Muy muy fácil A ver Que no hice la señora Mariquita Ahora Tengo que hacer Todo el camino De vuelta Acá no hubo atajo Me parece O no lo vi Y acá es por allá Perfecto Y acá hablamos Con la señora Mariquita Hace tiempo Que no estiro las alas La última vez Que te llevé conmigo Eran tan pequeña Eras tan pequeña Ahora eres Pequeña aún Todavía puedo hacerlo Creo Pero es mejor Pero es mejor Que vueles Por tu cuenta Ahora Cinco mariposas Es hora De aprender A volar Vuela por estas hojas Y encontrarás El camino Hacia el lago En la parte superior Cruza el lago Y encontrarás A ese tipo ¿Qué tipo? En aquel entonces Retuvo esas criaturas Para que pudiera Sacarte de allí Se lo llevaron De vuelta a su nido Buena suerte Cariño Son todos Re amables Bien Ahora Sabemos volar En teoría Ah, pero Por un tiempo limitado ¿No? Sí Por un tiempo limitado Allá Claro, no es como volar Es como levitar Más o menos ¿Y acá? ¿Qué pasa? Ah Un diente de león Es esto, ¿no? Ese fue el capítulo De hoy De la serie de How Espero que te haya gustado Dejá tu comentario Dale a la manito Para arriba Y suscríbete Si no estás suscripto Nos vemos En el próximo capítulo Chau Chau